Música Fuiste ave de papá y no sé por qué razón Me fui acostumbrada cada día más a ti Todos inventamos la aventura del amor Me dejaste mi vida y después te vi partir Y sin decirme adiós yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientan bien solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la tele de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste El silencio y el dolor Nada más amarte Que saber que te perdí Busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te esconde para llamarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientan bien solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la tele de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas sujeto solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Gracias por ver el video.